Ancho Dio, San Valentín tendría que ser considerado también Navidad. ¿Cómo Navidad? ¿Y eso por qué? Por tanto, animad con cuernos llevando regalos. ¡Eh, eh, que nada de sopenda que el que se pica, ajos come! Hoy vamos a hablar de San Valentín. Ya sabéis, San, del Señor de los Anillos, que Valentín... Que alguien lo mate para que no deje crías, que eso está ya muy oído. El pasado día 14 fue San Valentín. El día del amor. Y la amistad. Pero claro, esto es algo que nos hemos inventado los solteros. ¡Eh, eh, eh! En este día las parejitas felices se regalan cositas. Pero, ¿qué pasa cuando uno de los dos se le olvida el regalo? Cariño, mira lo que te he regalado para San Valentín, mira. Toma, suena perfecto. Espero que te guste. ¿Tú qué me has regalado para San Valentín? ¿Eh? ¿Qué me has regalado tú para San Valentín? ¡Dámelo! ¡Dame mi regalo, hombre! ¡Dámelo! Eh, sí, sí, que lo tengo en el coche. ¡Espera, que ahora vengo! ¡Que ahora vengo! En serio, me parece absurdo que haya personas que se peleen con su pareja porque no le regalan algo en este día inventado. En este día parece que las parejas... Se tienen que decir obligatoriamente cuánto se aman. Da igual que pases el resto del año peleándote con tu pareja. Sin decirle te quiero. Que cuando llegue el 14 de febrero... Si le dices te amo y le haces un regalo, todo está arreglado. ¡Becil! Ponlo a besañar, está la comida que así hecha. ¡Qué pesa que eres! Vete ya con tu madre, que no te soporto. ¡Oh, cariño! ¡Qué guapa y qué hermosa que eres! Oye, San Valentín, tengo un regalo para ti. Te quiero más. ¿Qué regalo tengo para ti? ¡Qué puto asco! En serio, ¿por qué narices en este día las parejas se ponen tan acarameladas? A ver, si el amor está muy bien quererse y demás. Pero ese empanamiento que tienen algunos el día de San Valentín... ¡Uf! ¡Es revulsivo! ¡Ay, qué guapito! ¿Qué eres? ¡Qué guapa que eres! Oye, pareja. ¿Por qué no nos vamos a dar una vuelta? ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Acho! ¿Vamos a dar una vuelta o qué? Vamos a hacer algo porque aquí me estoy aburriendo como una ostra. ¡Qué bonita! Esto no puede ser todo el año peleándonos y hoy que a San Valentín peleáis las lenguas. ¡Ahí os dejo! ¡Me voy! Ahora bien, ten cuidado si eres el tipo Ligonetti. Que va por ahí liándose con una y con otra. Si eres ese tipo de persona, cabroncete, que promete y una vez metido olvidó lo prometido. Que sepas que esto se puede volver en tu contra. ¡Me cago en la hostia, me cago! ¡Chacho, chacho, chacho, chacho! ¿Dónde vas? ¡Para, para! ¿Dónde vas tan rápido? ¡Acho! Os voy a dar un consejo. No estéis acostándoos con una y con otra durante todo el año que llega a San Valentín y os piden todos los regalos. ¡Mira, mira el torno que viene por ahí, mancho! ¡José Carlos, ven que te voy a decir una cosa! ¡Ven para acá! Dime, traca, ¿qué quieres? ¡Hostia, José Carlos, que hace tiempo que no te doy antes de que me pillen. ¡Está guardando al cante! ¡Toma! ¡Aguela, hostia! ¡Hostia, que hostia, se ha pegado solo! ¡Ela! ¡A tomar por culo! No he tirado yo, pero te has pegado una buena hostia. ¡Fájale! ¡Me voy, que estás me pillado! ¡Que estás me pillado! Muchos optan por declararse al amor de su vida en esa fecha. Sí, por ser San Valentín piensan que la persona le dirá que sí quiere salir con él o con ella. Pero lo cierto es que si no le gustas a una persona los 364 días anteriores... Por ser San Valentín y colmarle la de regalos... ¡No va a cambiar nada! ¡Adiós! ¡Adelante! Hola, malo, hostia. Buenos días. Cada día te veo más guapa. ¿Quieres que juntamos tus pelos rubios con los míos morenos? ¡Qué guarro que eres! ¡Que no te quiero! ¡Anda, tira por ahí! Bueno, ¿y entonces por qué no somos novios? ¿Querés salir conmigo? ¡No! Que vienes todos los días aquí diciéndome lo mismo y ya te he dicho que no. ¡Un millón de veces te lo tengo que decir! ¿O qué? ¡Que no quiero resabar nada contigo, hostia! Y estoy pensando yo, si hoy es San Valentín, a lo mejor tengo una posibilidad con María Angustia. ¡Ya lo tengo! Voy a regalarle algo. ¡Na, na, 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 ya es San Valentín! ¡Na, na, 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 na! ¡Mana Angustia! Mira lo que te he regalado para el día de San Valentín. Para ti, mi corazón. ¡Ay, muchas gracias! Pero no te quiero, ya te puedes ir. ¡Ah! Y en San Valentín. Venga, hasta luego. ¿Y fuera? ¡No! La gran pregunta que se hacen las parejitas felices y enamoradísimas es... ¿Qué coño hacen los solteros en este día? Pues básicamente quedamos con Lisa Ann. Esperanza Gómez. Sasha Gray. Ariella Ferreira. Y Arisa Durán. ¡Pajeros! No sé. En realidad le duela a quien le duela. Y joda a quien joda. San Valentín es solo un puto día que las grandes empresas han inventado para que consumas y les dejes tu dinero. Señores, las ventas después de Navidad han bajado prácticamente. Tenemos que inventar algo para llenar las arcas y que la gente empiece a consumir ya. Yo, yo ya tengo la solución. El día de las avellanas. ¿Por qué nombre a este consejero? Tú eres tonto, ¿verdad? Un momento, un momento. Se me está ocurriendo una idea. Vamos a ver. La gente se traga absolutamente todo lo que ponemos en televisión, ¿verdad? Pues entonces, podemos inventarnos el día del amor. Tienes que regalarle obligatoriamente a tu pareja. Creo que puede funcionar. Me gusta tu idea. Comenzar con la campaña de marketing ahora mismo. Tú, estás despedido. ¿Despedido? Bueno, pero medio volado ya. No tienes por qué dejarte llevar por lo que te dictan las empresas. Por lo que aparece en televisión. Si quieres a tu pareja. Demuéstraselo cada día. No tienes por qué esperar al día de San Valentín. Ni cualquier otro día que te digan las grandes corporaciones. Para hacerle un regalo y así demostrarle el amor que sientes. El amor no se demuestra a golpe de talonario. El amor se demuestra con los actos diarios. En cómo tratas cada día a esa persona. Y recuerda que si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale like. Ya sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Los links están aquí abajo. Dinos abajo en los comentarios qué te parece a ti el día de San Valentín. Y recuerda que en San Valentín, métela, que te da un tirín. Ahora, ahora, tío, ese es gracioso. Hazlo, que ese es gracioso. Venga, ahora, ya, ya. Venga, tío, ya, ya. Venga. Bueno, no, que verdad es que te beso, venga. No, pido, pero... Va a ver, ya era una situación. ¿Qué quieres que haga el tapón, eh? Me hace gracia, o sea... Venga. Se me pone una pala en la chingula, ¿verdad? Así que, madre yo, ¿qué quieres? A mí no me vences, si no te doy la espalda. No me vas a ir. La espalda, no. Si no... Y si le pones el culo... Y si te pones el culo y estás así en el ojete. Te pones la espalda con la peluquiquita y tú, rubia. Venga, venga Yo estoy grabando hace ya 43 segundos Un momento Para el final Venga, ponte ya cariño Venga, esto lleva un minuto Venga, uno Dos La otra de la hostia que quiere Esta no es de riquez Uno Que fea que es el cabrón Me ha gustado ver ¿Estás grabando o qué? Esto te lleva a la de Aro Mira, no sé qué a ti Venga Que bonita Jota ya